Beto, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, derrota del equipo cuando se esperaba hoy el triunfo, donde estaba fuerte en casa el Sevilla, pero no han salido las cosas. Infelizmente no han salido como queríamos. Un partido equilibrado, un partido abierto, con dos equipos buscando la victoria. Hemos intentado hacer lo que hemos planteado antes del partido, pero las cosas no han salido como queríamos. Y obviamente el error que he cometido yo hoy ha marcado un poquito el partido, pero creo que no es una jugada que puede marcar una temporada. El equipo es fuerte, yo soy fuerte, el equipo es fuerte, los sevillistas son fuertes y creo que juntos, unidos, vamos a conseguir dar la vuelta por encima. ¿Qué le ha pasado hoy al equipo? ¿Qué le ha pasado al equipo hoy? El equipo ha intentado hacer lo que hemos planteado, pero las cosas no nos han salido como queríamos. No jugamos solos, tenemos siempre delante un rival que quiere lo mismo que nosotros y hay que seguir trabajando, sin trabajo nada hecho. Y eso es la mentalidad que tenemos, hay que seguir creciendo y trabajando para mejorar lo que tenemos que mejorar. Muchas gracias, Beto. Muchas gracias. 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 Gracias.